que pasa people bienvenidos de nuevo al canal de hookah legend y hoy os tengo una review interesantísima del tabaco flamenco trata de la pera menta y su nombre es italia blake y bueno people vamos a ir con el olorcito de este tabaco de flamenco pera menta vale lo noto muy como muy artificial será lo mejor porque viene directamente en el plástico le noto un poquito de dulce pero ni vera ni menta oler huele mucho pero no se asemeja a ninguna de las dos cosas que viene a lo mejor huele a italia a lo mejor tu vas a italia y hacer huele al tabaco que hace flamenco espero que el sabor sea un poco más top y bueno people mientras los cabrones están dando dura al sistema nosotros vamos a hablar un poquito sobre flamenco vale como veis viene en un botecito de 50 gramos vale se supone que viene termosellado o por lo menos viene con un cierre que te da la seguridad de que está bien de que nadie va a meter los círculos y que nadie va a poder manipular el contenido que tiene el cubito este vale una de las cosas por la que yo este tabaco casi nunca lo he comprado es porque no me ha convencido vale a mi personal siempre hablando de lo personal vale no me convence porque es un plástico que tiene el tabaco directamente en el recipiente que no tiene ni una bolsa termosellada ni tiene ni no 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 me convence para que vosotros lo veáis que este es el mismo bote con el que me he hecho la cazoleta vale como podéis ver vale este soy yo vale mi barriga el bote está cerrado vale porque si os fijáis yo no me ha hecho falta para nada romper esto que tiene que esto es como una especie de se supone que hace una especie de perecilla para que la tapa no se pueda separar del resto del del recipiente vale pues si sale premio está abierta y esto sigue intacto vale y para que lo veáis ahora claramente me cago en la hostia ahora he roto lo que viene siendo la presilla que hace que no puedo abrir la tapa vale dale la idea flamenco es española una marca española fabricada en madrid un punto positivo que no podemos encontrar de flamenco es que tiene un patrón de selección bastante selectivo que quitan tanto las venitas de la hoja como los tallos o sea no te vas a encontrar ni palitos ni venillas ni nada solamente te vas a encontrar lo que viene siendo la melaza con la hoja del tabaco que yo me he metido en la página web de flamenco y he estado leyendo la descripción y demás nos aclara que un tabaco con tronquitos y con hojas grandes es de mala calidad ¿vale? que no solo soy yo el único que lo dice sino que también lo dice flamenco tiene una amplia gama de sabor dependiendo del nombre pues como lo típico de ese lugar ¿no? y este es Italia yo no sé si en Italia lo típico es comerte una pera con menta pero dice que en Italia y vamos a hacer caso a ver y sin más dilación sin más dilación os voy a presentar con lo que vamos a fumar hoy ¿vale? como estáis viendo tengo a mi Kaya Tradiline la bautizé el otro día como la mordoreña ¿vale? hashtag mordoreña la llamamos mordoreña porque los uruhai de mordor y toda esa gente pues eran muy negros y las negras pues racistas no pero sean así de cazoleta tenemos la oje predatón ¿vale? con papel de plata grueso dos capitas y en el probo tenemos tres black cocos ¿vale? que ya estaréis hartos de que siempre se han recomendado pero es que son buenos y hay que recomendarlo ¿vale? son los mejores para mi son los que casi siempre estoy usando cuando no uso los de tabú cuando no uso los ton cocos chabón son esos entre esos tres la verdad que top 3 3 son son mis favoritos es el primero y bueno people vamos a degustar el sabor de pera menta de flamenco vamos a ver lo que sabe la pera menta ¿a lo que me sabe? mmm para nada es parecido o similar a a ni el de sociales mom ni el de tabú la verdad que no me recuerda para nada lo que viene siendo una pera ni el encuentro la menta bruh es que no me sabe a nada no me sabe a lo que pruébalo a ti que sabe a ti que sabe a ti que sabe no se pero como de tabú ni comer de tabú y si hubieras probado social en moto pobre de comer social en moto no tiene mucho sabor bueno ella es patrick ¿vale? dice igual que yo que es triste el sabor porque me ha costado trabajo saberlo, sacarlo y lo que te puede dar un poquito de rebustillo de dulce si de sucillo pero menta no le pinta es verdad ni la pera ni la menta ni la menta y no sabe nada bruh oh shit la verdad que lo veo muy tristecito en sabor no le encuentro similitud a pera ni le encuentro la menta tampoco flamenco nunca ha sido santo de mi devoción pero quería traeros todas las peras menta que hay en el mercado hasta el momento ¿vale? lo único que le veo top a este tabaco es que el humo es blanco y denso excepción de mi excepción de mi yWooos pero es lo que yo siempre digo yo no no busco una fumada de tirar una peaza de pompas Yo busco sabor Que luego acompañe Que tenga un buen humo Pues Viene de puta madre Pero Si no tiene sabor Y bueno people Hasta aquí os voy a dejar la review de flamenco De pera menta Recordaros que dejéis un pedazo de like Un buen like A esto flama Que reviente la pantalla ¿Vale? Suscribiros Si no estáis suscritos todavía Y nos vamos viendo en el próximo review que vaya haciendo ¿Vale chavales? Así que Un besazo y Chao chao Que guapo eres cabrón No se oye Guau Agarran el del mundo a ver Pa 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 Y ahora se escucha el puto avión Puto Leviosa Leviosa Caiga hasta ahora Corte Y bueno Se comento para el barrio Se comento para el barrio Que es flamenco Voy a llamarla amiga Pa no nigga No 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 Vos Pa no 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 y no La La La